hola cómo están mis amigos y amigas un cordial saludo y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo desde tu canal trucos informáticos en esta oportunidad lo que vamos a hacer es vamos a programar una cita mediante la página web de migraciones para así poder sacar o tramitar nuestro pasaporte electrónico y en este sería la página donde vamos a programar la cita lo primero que vamos a hacer es vamos a pagar el derecho por la expedición del pasaporte electrónico ordinario nos vamos a la página de pagalo.p que es del banco de la nación acá en las etiquetas les voy a dejar un vídeo donde usted puedes ver de cómo utilizar la página de pagalo.p bien igual lo vamos a realizar en este vídeo paso a paso si no estás registrado te registras en este caso voy a iniciar sesión y me voy acá a la parte de buscar acá podemos escribir la palabra clave que estamos buscando en este caso pasaporte o nos vamos a migraciones escribimos pasaporte y nos sale la opción de pasaporte electrónico ordinario con el código 01810 seleccionamos y nos dice que tiene un costo de 98.60 ingresamos los datos de la persona de quien va a realizar el trámite del pasaporte una vez ingresado los datos le damos clic en agregar a carrito verificamos que todo está correctamente los datos y si está mal podemos editarlo desde este lápiz marcamos el check que aceptamos los términos y condiciones y le damos un clic en pagar bien acá tenemos varios varias formas de pago tenemos pagos por medios digitales con tarjeta visa con tarjeta mastercard también tenemos para pagar en efectivo de forma presencial en un agente multirred del banco de la nación o en el banco de la nación también podemos pagar con IAPE bien en este caso le voy a dar clic en visa esperamos que cargue y acá selecciono visa y acá voy a rellenar todos los datos de la tarjeta que nos pide y le damos un clic en pagar igual para poder hacer este pago nuestra tarjeta debe estar activado los pagos por internet dice configuración de pago transacción exitosa gracias por tu pago y nos sale el resumen de todo el pago bien acá es importante que nosotros podamos descargar en pdf que sería el voucher de nuestro pago bien una vez que hemos realizado el pago ahora así nos vamos al sistema de citas donde que vamos a programar la cita bien amigos todos los enlaces que estamos utilizando los estaré dejando en la descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado voy a intentarlo hacerlo mediante la web y me sale este error que dice no se encuentra recibos válidos para esta persona bien podría ser porque el pago lo estoy haciendo recién no sé si debería de esperar un poco más de tiempo pero en este caso lo voy a hacer mediante un teléfono móvil bien paso acá a mi celular la página de citas de pasaporte el mismo enlace que está en la descripción del vídeo y voy a rellenar los datos bien acá seleccionamos la sede para ir a presentarnos de manera presencial usted escoge la sede de tu conveniencia a la más cercana donde tú te quieres atender en este caso voy a seleccionar acá tarapotus san martín acá activamos el check no soy un robot y le doy un clic en continuar bien acá vamos a seguir ingresando vamos a confirmar nuestros datos ingresa los datos del solicitante seleccionamos la fecha de nacimiento acá es muy importante que ingresemos un correo electrónico válido en la cual tenemos acceso porque en este correo no se enviarán la constancia para la cita que estamos programando nuevamente escribimos el mismo correo electrónico también ingresamos el número de celular y acá vamos a seleccionar la fecha y la hora disponible en la cual nosotros queremos ser atendidos en este caso seleccionamos primeramente la fecha de la cita y también seleccionamos la hora de la cita y le damos un clic en continuar bien dice finalizar vamos a activar este cheque dice no soy un robot y le vamos a dar un clic donde que dice registrar cita dice confirma su cita para el día 7 de febrero de 2024 en el rango de 3 a 3 y 59 pm entonces si estamos conformes con la cita le damos un clic en sí y si no no para poder modificar le doy un clic en sí y me dice cita reservada con éxito encuentre la constancia en su correo electrónico asegúrese de acudir puntual a su cita muy bien amigos esto sería el correo electrónico que nos llega con la constancia para la cita dice la constancia de cita electrónica aquí está la constancia de cita electrónica la cual vamos a llevar al momento que nos vamos a presentar bien amigos gracias por ver este vídeo hasta el final si esta información te fue valiosa suscríbete y activa la campanita dale un me gusta a este vídeo que así me estarás apoyando muchas gracias y y y y y y y